Creo que todos estaremos de acuerdo en que una lengua se aprende usándola, y para su logro disponemos de una plataforma de trabajo en red que no diría yo que es imprescindible, pero sí una gran unidad, y esta es iTunes. Os voy a comentar muy brevemente mis inicios en iTunes y os voy a mostrar un par de proyectos para que veáis algunas de las posibilidades que iTunes nos ofrece. Bueno, yo comencé hace casi seis años sin saber muy bien dónde me metía, pero como profesora de inglés con una idea muy clara, que quería que mis alumnos usara la lengua de una forma real, como antes hacíamos los intercambios de cartas, bueno, pues ahora con la forma moderna, ¿no? Que viene la necesidad que hay de comunicarse, que esa comunicación sea comunicarse correctamente, ¿no? Y que comunicarnos correctamente nos ofrece, nos da muchas posibilidades. Y sobre todo para motivarles, pues porque una vez conocido iTunes se vio que era una herramienta muy, muy motivadora, ¿no? Comencé con un curso online, con que os hablaré después de la nueva convocatoria, en la que explicaban todos los entresipos de la plataforma, cómo utilizarla y las posibilidades que están en su aplicación, ¿no? Y ahí realicé ya mi primer proyecto. Bueno, desde entonces he participado en once. Al principio uno al año, después dos, hasta este curso que tomamos parte en cuatro, que abarcan ya toda primaria, no solo es un curso, sino es prácticamente todo el colegio el que está implicado en los proyectos. Nos han sido cortos, como por ejemplo, mandar las costales navideñas, que puede parecer un proyecto muy simple, pero que nos da pie no solo a aprender el idioma, sino a trabajar la geografía, conocer costumbres de otros países, plástica, ¿no? Otros han sido ya más largos, de un curso escolar o incluso de dos, como por ejemplo, de Our School News Magazine, que fue la realización de una revista que la hicimos con un colegio polaco y con otro turco. Este duró dos años. Pero mejor contaros yo en qué consistió el proyecto, os lo van a contar los protagonistas. Si se oye. Hola. 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 Fay Sat��, la realización de los compañeros deonisio Escola Costa Búa número 30 de O lungísima Polón Vida del Pórum. Y lo que se salió en mi método. Yo sí. Hola. Espera. Continuamos con lo audios El proyecto consiste en escribir, analizar, y en inglés. Está demostrado cuando... ...quinter... ...esprit... ...and studies. En la primera, presentamos con la exposición de nuestros nuevos amigos y adultos colegas. En la segunda, entrevistamos a nuestros directores y visitamos las tres ciudades. Además, organizamos un concurso de dos a nuestra revista. ...esprit numbers broke our everyday activities, and we lead our... ...first cooperative story, real friendship, East and Music. En el último número, hemos escuchado más en Dios con el programa StudyDive, ...siempre trabajando con los compañeros europeos, ...reprendiendo a respetar la atención de los hijos. Además, escribimos poemas, recetas y muchos pasatiembros. ...escribimos poemas, recetas y muchos pasatiembros. Todos los días utilizamos el fin de Spence para aumentar el tiempo que hace. Después, comparamos el tiempo que hace en los tres países. ... 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 Gracias. 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 La primera actividad fue mediante una videoconferencia con Skype y una herramienta de dibujo cooperativo, empezaron a hacer el libro. O sea, estaban hablando por Skype a la vez que dibujaban, tanto los de Portugalete como los de Polonia, la misma hoja al mismo tiempo. Entonces, la actividad fue muy divertida, lo que pasa es que a veces los míos, que son los que yo veía más directamente, se enfadaban porque los polacos les habían borrado algo que ellos acabaron de hacer. Pero bueno, esto tiene su parte positiva porque tienen que aprender a trabajar, a colaborar. Colaborar no es como siempre lo que a mí me apetece, sino que tienes que valorar el trabajo que hacen los demás. Hay que respetar lo que hacen los demás y la opinión de los demás. Entonces, bueno, una vez terminados los libros, que fueron los temas clásicos, el colegio, la casa, los números, bueno, los llevamos a primero y a segundo de primario. Y bueno, los recibieron encantados, ¿no? Yo creo que al ver que eran un material hecho por niños, pues los recibieron todavía más encantados que si les das un libro tradicional, ¿no? Sí, incluso había un chavalito de primero que decía todo con Dios, ojo, cuando vio el libro, este libro lo ha hecho mi hermano, pues mi hermano estaba en sexto, ¿no? Mi hermano ha escrito este libro, ¿no? Bueno, la segunda fase fue los libros para tercero y cuarto. Y esta vez cambiamos de formato e hicieron cómics. En grupos internacionales, es decir, si había seis grupos, en cada grupo había tres niños de Portugaleta y tres niños de Polonia, tres niños, niñas de Polonia. Cada grupo tuvo que hacer sus cómics. Entonces, así trabajaban en grupos más pequeños, pero siempre trabajando con el compañero Polaco, con el socio. Entonces, bueno, después de todos los cómics hicimos un concurso y os votaron a sus favoritos y los ganadores los grabamos añadiendoles audio, ¿no? Para que no se hace escribir, sino que tienen que practicar también el lenguaje, la hora, ¿no? Y finalmente, los libros para tercero de primaria. Esta vez, ya como eran los mayores, pues ya escribieron unas narraciones y un teatro. Las narraciones se realizaron mediante una herramienta siempre de trabajo para poder trabajar colaborativamente, en la que se escribe un texto y se puede añadir una foto referente al texto ese que han escrito, y el teatro también, en otra herramienta, que es una especie de cuaderno en el que puedes ir escribiendo y se puede alternar. Yo escribo primero, luego escribo eso, ¿no? El teatro se grabó un vídeo, se distribuió en la Semana Cultural, o sea que el proyecto sería no solo metido dentro de clases en quinto y dito, sino que sería repercutiendo en todo el colección. Entonces, bueno, pues a lo largo del proyecto se vieron distintos tipos de texto, porque hay que tener en cuenta que estos proyectos no son una cosa independiente, que yo me meto en mi clase, bueno, con el ordenador y con el colegio europeo que sea, chino, que están integrados en el currículum. A través de él desarrollamos todas las competencias y los objetivos. Oserro se explicará luego más detalladamente cómo trabajar las competencias en Juanmi Twin. Por cierto, aprender a presentarse no es mucho más divertido si lo hacemos en una batalla con unos niños que nos están mirando, ¿no? O preparamos un audio o un vídeo y luego escuchamos unas descripciones e intentamos averiguar, pues oiga, este es un anito, este es un anito, ¿no? Como hacer una batalla en el ordenador, ¿no? Todas estas actividades les gustan mucho, pero desde luego la actividad estrella son las videoconferencias. Y ellos hablan en el idioma de verdad, ¿no? Como suelen decir, usamos el idioma de verdad, ¿no? Para hablar contigo, que, bueno, hablamos de verdad con niños, ¿usamos la lengua? Eso, de verdad, ¿no? Entonces, no hace falta tener un gran conocimiento de la lengua para las conferencias. Por ejemplo, este año hemos hecho conferencias con el segundo de primaria, que a nivel de inglés, de segundo de primaria, no sé qué sabéis cuál es, a nivel de inglés, de segundo de primaria. Pero al estar muy controladas, hay que tener que estar muy controladas, los resultados son más difíciles. Por lo tanto, aquí estuvimos trabajando. Bueno, pues, un proyecto de cita que estamos realizando con el segundo de primaria. Tenían que hacer unos pósteres de cómo va también el cuerpo de bebés, hasta muchos, ¿no? Y los pósteres los hicieron con la ayuda de los compañeros rumanos y polavos. Y, bueno, la conferra comentará cómo desarrollar las competencias con actividades instituidas.